Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues, feliz ya jueves veintiséis de mayo del dos mil veintidós. Muy buenos días, espero que esté muy bien. Hoy el clima será de hasta de treinta y seis hasta treinta y siete grados centígrados con mínimas posibles de lluvia. Ayer en algunos municipios llovió, pero de una manera, pues, sobre todo la mañana o madrugada de hoy llovió muy, pero muy ligero, pero bueno, al menos se llegó algo de lluvia. Para el día de mañana se espera que se empiece a repuntar el calor a lo largo del estado de Tamaulipas de treinta y siete hasta treinta y nueve grados centígrados y prácticamente de viernes hasta el fin de semana. Bueno, esta posibilidad de lluvia, ojalá que sí llegue, pero soy Paco Aguilar, los titulares el día de hoy, así usted los puede encontrar, mire usted, y además la crónica legislativa, así la puede también ver, porque la crónica legislativa, porque mire usted el día de ayer en el legislativo, pues sigue en veremos el matrimonio igualitario, mire usted lo que pasa hoy es que la mayoría panista rechazó la iniciativa que apoyaba Morena y el PRI en bajo el argumento de que la mayoría de los tamolipecos se oponen a la unión de personas en del mismo sexo, aunque faltan por agotar otras instancias, aún está en veremos el matrimonio igualitario, mientras que la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, la diputada de la fracción de el Partido Revolucionario Institucional, dice, y está a favor de la igualdad, estoy a favor del matrimonio igualitario, dice, los derechos son para todas, todos y todas, y además, el derecho debe ajustarse a las nuevas realidades y a los nuevos tiempos, es lo que dice Alejandra Cárdenas Castillejos, diputada de el PRI, te invito a que leas la nota completa que puedes encontrar, por supuesto que nuestro impreso, una nota que redacta nuestro compañero Rogelio Rodríguez Mendoza, y en otras noticias, mire usted, algo que sucedió en Victoria, pues nacen trillizos, sí, nacieron el día de ayer, aquí en la capital, Tamaulipeca, vuelve a ser testigo, testigo de un exitoso parto múltiple, en el hospital general, doctor Norberto Treviño Zapata, pues, en donde estos trillizos nacieron, muchas felicidades a la familia, entre otras, mire usted, emiten una alerta que está llamando en todo el mundo la atención, después del COVID, hay que poner mucha atención en esta, y están emitiendo una alerta por la viruela del mono. Sí, una nota que redacta nuestro compañero José del Carmen, y aunque el Comité Nacional para la Vigilancia y Epidemiología, descartó por el momento que no haya aquí en, obviamente en México, algún caso, y no se han restringido los vuelos internacionales, hay que poner mucha atención, porque se está disipando y proliferando este virus por toda Europa, la viruela del mono, hay que estar alertas, hay recomendación, recomendaciones que da la CONAVE, y ¿cuáles son para estar alertas? Mire usted, si presente erupción cutánea o de mucosa, cefalea, fiebre mayor a los 38.5 grados, inflamación en ganglios linfáticos, dolores musculares, y sumo cansancio, es una alerta para estar visitando inmediatamente cualquier sector del salud, su doctor, para verificarlo, porque hay que cuidarnos, y aunque dicen las autoridades que aún no hay un caso en México, pues no hay que olvidar que así nos dijeron con el COVID-19, y por eso te damos estas recomendaciones a través del diario MX, en gente, además, mire usted, la carnita asada tamaulipeca llegó y llega a Acapulco, porque, mire usted, te lo presenta Valeria Maldonado, en los días pasados se celebró la tercera edición de un evento gastronómico de chefs de nuestra región, y allá en Acapulco, y los chefs de nuestra región se lucieron, tanto Tamaulipas, Nuevo León, se lucieron allá en Acapulco, y además, los cuarteles un tesoro desconocido, así te lo presenta Valeria Maldonado, como toda la información relevante del mundo del espectáculo, en deportes, hoy, nueve de la noche, ya está listo, el primer encuentro allá en Guadalajara, que están todos emocionados, y la expectativa, como saldrá Atlas, que a propósito tiene un 40%, según las estadísticas, y además, la gente, pues, la probabilidad de que el día de hoy gane, gane, bueno, es hoy quien se plantea mejor en la cancha, Pachuca, pues, es el actual líder, Atlas, todavía el actual campeón de la temporada pasada, así que estará, la verdad, un partido muy bueno, hoy a la nueve de la noche, y será a través del canal cinco, pero te invito a que leas la noticia completa, y además, como todas las notas completas, como Jiménez quiere jugar en la National League, y otras como Marcelo, Marcelo Flores, se queda en el trí, además, se ven fuera a Jimmy Garopolo de San Francisco, y esta y otras noticias en nuestro periódico, el diario MX, además, en nuestra sección de estado, te la recomiendo para que estés enterado de todas las noticias de todos los municipios del estado de Tamaulipas, porque allá en San Fernando están reportando en el campo seis pulgadas de agua, y fíjese usted con las lluvias que acompañaron al frente frío número cuarenta y siete, además, en Tampico, médicos desconocen tema de contrataciones, perdón, es lo que están allá en Tampico, pues, analizando, en Reynosa esperan crecimiento del nivel del río Bravo con las lluvias pasadas, en Matamoros pronostican veintiún fenómenos meteorológicos para esta zona, y en Ciudad Madero, padres de familia insisten en aplicar vacunas anti-COVID, y pues esto es muy bueno para que siga el plan de esquema de vacunación en toda la región Tamaulipas, pero esto allá en Tampico, así que bueno, pues te invito a que lea nuestro periódico, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, ¿y qué dice Mailito hoy jueves? Casi brincando en un pie porque sea viernes, dice, según fuentes muy cercanas, mire usted, a la CSJN, que es, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sesión del uno de junio será para el desahogo de pruebas, y que es más el ruido mediático que lo que se puede dar, sin embargo, en la guerra, el amor y las campañas, todo, todo, pero todo se puede esperar, así que hay que descartar, no hay que descartar ninguna posibilidad el uno de junio, cuatro días antes de la elección, para desahogar pruebas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, nuestras noticias, en nuestro periódico, el Dio de MX, los titulares, te invito a que leas, que adquieras nuestra edición matutina, y ten un excelente, maravilloso día, jueves, 26 de mayo.